Muchos, ahora les van a hacer una pequeña demostración con ustedes pues, para que aprendan a bailar el grupo y el piloto. Así que, llamamos a los voluntarios, a la gente de Chile, a todos, a todos. Vénganse. Bueno, siempre vamos a bailar en círculo, en sentido contrario a la segunda del reloj. Los pies casi no se despejan del piso. Chaleíte, 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 chanqueteado. Arrastrado, mejor dicho, arrastradito. Las mujeres mueven siempre la cintura. Ah, ok, ya les vamos a explicar. Las mujeres siempre mueven la cintura. Brazo izquierdo. El hombre siempre ofrece la mano a la mujer para bailar. Muchachos, ofrezcanle la mano a la mujer, por favor. Ajá. La mano izquierda primero y ella coloca su mano. La mujer le pone la mano en el hombro. El hombre en la cintura. Y siempre va bailando de frente. Y bueno, seguimos al ritmo del 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un país, pero muchos, rápido. Y miramos en círculos, contrario a la segunda del reloj. Muchachos. ¡Sí! Eso, 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 eso. Oye, los chilenos aprenden rápido, eh. Qué bueno, qué bueno. Se van con Venezuela. ¿Qué? 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 Eso, 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 eso. Y el hombre, el hombre le va haciendo una bebida de la mujer, enamorándola. Con la cabeza, la cabeza. Con la cabeza, me hace poquitín. Y siempre esta noche se hará fría. Y aquí a donde los músicos y el cantante entran sin improvisación. Y aquí a donde los músicos y el cantante entran sin improvisación. Y aquí a donde los músicos y el cantante entran sin improvisación. Y aquí a donde los músicos y el cantante entran sin improvisación. Y aquí a donde los músicos y el cantante entran sin improvisación. Y aquí a donde los músicos y el cantante entran sin improvisación. Y aquí a donde los músicos y el cantante entran sin improvisación. Y aquí a donde los músicos y el cantante entran sin improvisación. Y aquí a donde los músicos y el cantante entran sin improvisación. Y aquí a donde los músicos y el cantante entran sin improvisación. Y aquí a donde los músicos y el cantante entran sin improvisación. Y aquí a donde los músicos y el cantante entran sin improvisación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!